Y bueno, la verdad que ya os digo, me lo he pasado, me lo he pasado genial, ha sido, yo creo que, sí, yo creo que las mejores vacaciones que he tenido hasta la fecha. Tengo aquí algunas cosillas que os quería enseñar del viaje que sí que no, creo que no he subido ninguna de estas cosas. Este es el helicóptero. A mí me daba mucho miedo subir, no vaya a ser que me degollara una helicel, la verdad, nunca había subido un helicóptero. Es una de las cosas que nunca había hecho en mi vida y dije yo, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Sabes? O sea, cero necesidad. O sea, Juanito, Raúl, Ocho y yo estábamos atrás, ¿vale? Al final fue divertido. Por suerte este día no hacía mucha niebla y se podía ver, además era esto de las 3 de la tarde, una cosa así, se podía ver por ahí anoche de bastante temprano también. Pero, de verdad, unas vistas brutales. Hacía mucho, mucho, mucho ruido esa mierda de helicóptero. Una vez dentro del helicóptero os prometo que no fue para tanto, ¿eh? Vale la pena, de verdad, os lo prometo. Que me ha gustado todo, la ciudad en sí es preciosa, o sea, y de hecho muchas cosas os sobrarán de películas, es que es increíble. Me he sentido muchísimo más segura, o sea, a nivel de seguridad, de delincuencia y tal, que en Los Ángeles, al menos en lo que es Manhattan. Anécdotas, no sé, yo he visto cosas raras en Nueva York, he visto cosas raras como esta, a ver si la tengo por aquí. El día de fin de año, en la puerta del hotel, todo lleno de policías aquí charlando de la vida, y es en plan, salimos del hotel un momento y digo yo, ¿what the fuck está pasando? ¿Por qué tanta policía? ¿Qué te cobras en Nueva York? Muchas cosas, pero no las voy a enseñar que luego me critican. La próxima vez sí que no diremos a dónde nos vamos de vacaciones, creo yo que es lo mejor. Porque en Nueva York, de verdad, me he quedado flipando, o sea, había gente que literal nos perseguía por la calle, hay vídeos por ahí, gente que nos pedía una foto y decía que nos estuvo buscando durante días y es como guau. El Empire State, el problema, el día que la gran mayoría de días, en Nueva York, por desgracia, hace un montón de niebla, hay un montón de niebla, y como hay un montón de niebla, llega un punto que los edificios no puedes ver dónde acaban, ¿vale? Entonces el Empire State lo vimos por la mitad, por así decirlo, ¿vale? Vale, me pierdo cuando hablo, ok, estupendo. Fuimos al Summit, ¿vale? Fuimos al Summit, os voy a enseñar. Esta soy yo caminando, o sea, para que veáis más o menos cómo es por dentro, era todo así, ¿vale? Era la gente sacándose, como no, 100.000 fotos, prácticamente por dentro todo de cristal. De hecho, había otro piso más, que habíamos también pagado para ir al piso de arriba, pero como había niebla, pues dijimos, ¿pa' qué? ¿pa' qué? Si es que no vamos a ver nada, para ver la niebla ya lo veo dos pisos más abajo. Suele aparecer en las películas, ¿vale? Pero no sabía que pasaba la vida real. Esto fue, creo que, el último día, ¿vale? Aparentemente, amigos, podemos ver, observar una fantástica fotografía tomada por mí. Aparentemente, no hay nada extraño, ¿verdad? ¿No veis nada extraño en esta imagen? Algo que hayáis visto en películas y le digáis, estas cosas no pueden pasar, no suelen pasar. Hola, Jesús, acabo de leer aquí en el chat. Yo pensaba que este tipo de gente no existía. Un señor, este señor, ha decidido que llevar un cartel de solo Jesús, perdona, perdona los pecados, y nos salva a arrepentiros, el fin está cerca, Mateo 24. Vale, o sea, vosotros imaginaros, menos mal que fue el último día. Yo llego, mira, llego yo a Nueva York el primer día y me encuentro un tarado con esto, una pancarta así, medio Times Square, y digo, bueno amigos, muy bien, gracias por el viaje, yo ya me voy, pero bueno, esto fue el último día. Y le dije yo, bueno, ya, como anécdota, bueno, pues aquí podéis ver, amigos, tipo disfrazado de Donald Trump, que por alguna razón decidió ponerse en medio de la quinta avenida a parar el tráfico. El tío se puso ahí, la policía le dejaba, ¿sabes? Estaba la policía por ahí, le dejaba hacer todo, el tío se metía ahí, la gente en los coches así se giraba, flipando en plan, pero, ¿y esto? Y estuvo así durante, pues tranquilamente, un cuarto de hora. La gente, literal, le hacía tanta gracia que le pagaba dinero. El tío de repente se saca la máscara y empieza a contar ahí el dinero. Yo no sé, pero es mejor que trabajar de cualquier cosa. Yo no sé cuánto dinero se habrá embolsado. Imaginaos a este señor ahí, mira, mira, mira. Además solo hacía eso. Sí, sí, sí. Este se parte, este señor que sale aquí en mi vídeo se parte. El monumento del 11S. Yo, sinceramente, chicos, hemos ido allí a ver lo de las Torres Gemelas, los monumentos, hemos ido al museo, todo el rollo. Yo no he sacado ni una sola foto. Lo he visto sin más, lo he visto. La verdad es que el aura que se respira ahí es como, wow, o sea, es... La gente es gilipollas, o sea, lo siento, tenía que decirlo. La gente es gilipollas, o sea, había gente que se ponía, literal, en el monumento, donde ves que están todos los nombres de la gente fallecida, todo el rollo, la gente de los vuelos y todo. La gente a sacarse fotos ahí, en plan, así. Hay gente estúpida. Para mí son como NPCs que no saben comportarse. El fantasma de la ópera, que de hecho no acabamos de ver. Estuvimos solo hasta el primer acto, porque era como al final tres horas y faltaba como una hora y media o así para luego irnos a cenar. Entonces vimos, de hecho me he quedado con... Me he bajado el libro del fantasma de la ópera. Me quiero ver la película, el DVD musical. Bueno, quiero verlo todo, ¿vale? Me he quedado con las ganas de acabar la historia del fantasma de la ópera, sinceramente. Queríamos ver el de Michael Jackson, pero justamente nos avisaron, le llegó un mail a Ari diciendo que había sido cancelada la sesión esa y nosotros como, what the fuck, ¿sabes? O sea, ok. Estamos aquí y no podemos ver la de Michael Jackson, que a mí ya sabéis que me hubiera hecho muchísima ilusión, pero no. Sí que me hizo mucha gracia cómo acabó el viaje. El viaje en el avión acabó así, ¿vale? A ver si lo podéis ver. Me he cogido 100.000 aviones en mi vida, ¿vale? Y es la primera vez que veo que el techo se despega, literal. Se despegó el techo a los, no sé, 40 minutos de aterrizar en España, en el Prat. Y dije yo, wow, al final esto era lo que iba a pasar, ¿no? En fin, esto fue lo único extraño que ha pasado en el vuelo, ¿vale? Que...